Yo soy Perseifer y me vamos a saludar a El Ranchero de la Tuna, los adieres del Barranco Igual solo vas a ser un gato más de narco, un pinche criado Yo voy a tener más poder que cualquiera Voy a ser el marching board Que buena canción Yo estoy en sus redes, ni pa' dónde me hago Échenme la culpa, lávense las manos No tuve la culpa de haber nacido pobre Desde que era niño ya tenía ambiciones Me imagino que esto debe ser un... Él es un actor conocido, debe ser una película, una serie o algo Estaba consciente que esto pasaría Pero estaba entrado y no me rajaría Nunca me ha gustado ver las injusticias Por eso en mis manos las leyes hacía Malo para unos y el bueno pa' otros Nadie en este mundo es moneda de oro Pa' mis enemigos he sido el terror Con la gente buena soy un pan de dios El Ranchero de la Tuna Cuéntenme, al toque en el envío va a explicar A los que también recién van viendo quién era Para todo el mundo he sido noticia La gente se enfoca y hasta me critican Es una estrategia de los de corbata Que ni te das cuenta y millones se clavan Me manchó el atún del Chapo, mira No me estoy rajando puro pa' adelante Échenle mi gente que esto no se acabe El video está interesante, mira Trae buenas escuelas, trae buenas raíces Ayuden al pobre, háganlos felices Adiós a mis armas, adiós a mi gente Nos vemos compadres, nos vemos parientes Cuiden el terreno, cuiden bien las plazas Protejan al pueblo y a toda la raza Así es M.M.Q.D. Se ensañaron mucho con este ranchero Sin tener estudios lo vio el mundo entero La historia no acaba, nos vemos prontito Esperen noticias, soy el chaparrito Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Este debe ser una película, no, el final Que loco Buena actuación Estuvo bueno para quien con un corredito Ahí disfrutándolo con la gente en vivo Así que nada, espero que también ustedes Lo hayan disfrutado en su casa Seguimos en vivo